¡Santander! ¡Santander te espera! Encuentra la forma, no la excusa. Haz deporte. Instituto Municipal de Deportes de Santander. Porcelanosa Eco es futuro. Es compromiso. Es ahorro energético. Es incorporar fachadas ventiladas para reducir el consumo. Porcelanosa Eco es sostenibilidad. Es poner la tecnología al servicio del medio ambiente y que cada gesto cuente. Porcelanosa Eco es innovación. Es apostar por el consumo de materiales reciclados y reciclables y convertirlo en seña de identidad. Es promover el consumo responsable. Es cuidar de ti y de tu entorno. Es invertir en la reforestación de nuestros bosques y contribuir a la conservación de los ecosistemas. Porcelanosa Eco es eficiencia. Es diseño. Y es bienestar. Porcelanosa. Somos Eco. Somos Eco. Somos 15 Podcasts de Sobrettes de Tracción. Sientes. Somos del Valle. Nacimos en Cayón hace 40 años, desarrollando pequeñas obras con la idea de mejorar la vida de nuestros vecinos. Construimos espacios por y para las personas. Lugares para vivir, para aprender, para jugar. Edificios que ayudan a mejorar nuestros barrios, nuestras ciudades, que ayudan a preservar nuestros entornos naturales favoreciendo un desarrollo sostenible. Desde 1994 hemos crecido y avanzado, siempre despacio, con los pies en el suelo, cuidando de nuestra tierra. Sin el esfuerzo de nuestras empleadas y empleados, sin el apoyo y la confianza de nuestros clientes, aquella pequeña empresa nunca hubiese salido del valle. Porque construir no es solo levantar edificios, es crear relaciones de apoyo, es ganarse la confianza de clientes y empleados para generar estructuras sostenibles, fuertes y resistentes. Es momento de cuidarnos. Es momento de construir un futuro sólido. Con lo que es posible, ід matter supcritios, y samhálic destroying el resonates, y Theresia El Conto de Moscú, yFlorellano, y celebrare en el futuro. ¡Aprende, eniten, y serractivo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Municipal de Deportes de Santander. Porcelanosa Eco es innovación. Es apostar por el consumo de materiales reciclados y reciclables y convertirlo en seña de identidad. Es promover el consumo responsable. Es cuidar de ti y de tu entorno. Es invertir en la reforestación de nuestros bosques y contribuir a la conservación de los ecosistemas. Porcelanosa Eco es eficiencia, es diseño y es bienestar. Porcelanosa. Somos Eco. Somos del Valle. Nacimos en Cayón hace 40 años, desarrollando pequeñas obras con la idea de mejorar la vida de nuestros vecinos. Construimos espacios por y para las personas. Lugares para vivir, para aprender, para jugar. Edificios que ayudan a mejorar nuestros barrios, nuestras ciudades, que ayudan a preservar nuestros entornos naturales, favoreciendo un desarrollo sostenible. Desde 1994 hemos crecido y avanzado, siempre despacio, con los pies en el suelo, cuidando de nuestra tierra. Sin el esfuerzo de nuestras empleadas y empleados, sin el apoyo y la confianza de nuestros clientes, aquella pequeña empresa nunca hubiese salido del valle. Porque construir no es solo levantar edificios, es crear relaciones de apoyo, es ganarse la confianza de clientes y empleados para generar estructuras sostenibles, fuertes y resistentes. Es momento de cuidarnos, es momento de construir un futuro sólido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Luz! ¡Vamos a Luz! ¡Vamos Luz! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con el número pequeño al abonado de Camp Básquez! ¡Vamos con el número pequeño al abonado de Camp Básquez! ¡Y esta tarde el abonado premio es el número 41! Número 41 es el abonado premio Coca Básquez y se lleva a la fiesta de productos La Irmita de Carbuena. Número 41 es el abonado de Camp Básquez y se lleva a la fiesta de productos La Irmita de Carbuena. Número 41 es el abonado de Camp Básquez y se lleva a la fiesta de productos La Irmita de Carbuena. Número 41 es el abonado de Camp Básquez y se lleva a la fiesta de productos La Irmita de Carbuena. Número 41 es el abonado de Camp Básquez y se lleva a la fiesta de productos La Irmita de Carbuena. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Experto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a recibir! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! tierra y fuego, que la profundidad y la fuerza de sus aguas mecen los sueños y guardan secretos ancestrales. Se dice de ella que acoge con los brazos abiertos, que cuida con mimo y respeto, que protege todo cuanto la define. Se dice que es lujo, que es vida, que sabe a gloria y huele que alimenta. Pero sobre todo, se sabe que Santander es el lugar donde tu historia se convierte en leyenda. Y ahora te regalamos 100 euros para que disfrutes de la ciudad. Santander te espera. ¡Gracias! Encuentra la forma, no la excusa. Haz deporte. Instituto Municipal de Deportes de Santander. ¡Gracias!